No es un público al que se le puede maltratar, a nadie en realidad, pero a señores mayores de 80 años, doble, ¿no? Doble cuidado, doble respeto. Son las 2 y 11 minutos de la tarde y ¿qué tenemos? Carlos Villarreal nos cuenta cómo va a tener una entrevista exclusiva con el abogado del expresidente Martín Vizcarra y vamos a escuchar sus palabras. Carlos, ¿cómo estás? Cuéntanos, por favor, te escuchamos con atención. Gracias, Patti. Directo en directo. Bueno, sí, aquí estamos justamente con el doctor Fernando Ugaz, abogado del expresidente Martín Vizcarra. Ellos nos han presentado el día de hoy en el Pleno del Congreso de la República para ejercer su derecho a defensa. Doctor Ugaz, tenga usted muy buenas tardes. Gracias por la gentileza. Quería preguntarle o pedirle mejor que no nos explique a nosotros, sino a los que nos están escuchando en estos momentos de manera clara y precisa, ¿por qué no se han presentado ante el Congreso? Muy agradecido por la pregunta, Carlos. Y en efecto, nosotros hemos presentado desde el día lunes, martes de la semana pasada, hemos presentado cerca de cuatro escritos. El primer escrito solicitándole a la presidenta del Congreso, conforme a lo que describe el artículo 89H del reglamento del Congreso, que antes de iniciarse el debate en el Pleno Parlamentario, el Consejo Directivo señalará los criterios, los criterios, las reglas de juego para el debate en el Pleno. Eso dice claramente el reglamento del Congreso. Y dice que antes de que se lleve el Pleno, esto será notificado, lo que decide el Consejo Directivo será notificado a las partes, espesa a nosotros. Lo hemos pedido por tres veces que nos notifiquen de las reglas del debate. Y esto es sumamente importante porque en esta audiencia se iban a debatir tres situaciones. Pero perdón, doctor, las reglas del debate se conocen, se concede el derecho a la defensa y luego viene justamente la intervención de cada uno de los parlamentarios. ¿Dónde está la duda? No, no, no es que se conoce. La norma describe que las pautas lo va a dar la comisión de la dirección, digamos, ¿no? ¿El Consejo Directivo? Claro. La norma dice que estas pautas lo va a dar el Consejo Directivo. O sea, no es que se conozcan, eso no está normado. Y entonces para cada audiencia le dirán, yo te voy a dar una hora para el uso de la palabra, va a ser luego en tal turno, primero va a ser tal cosa, etcétera. Son reglas de audiencia. La impresión que queda, doctor, es que se está tratando de dilatar esto. Bueno, pero le sigo justamente que usted lo manifieste públicamente ante nuestra audiencia. Pero no es ninguna dilación. Pero vuelvo y le repito, esto nosotros lo hemos pedido en tres oportunidades y nunca se nos ha respondido. Entonces, esto no significa ninguna dilación. Además, nosotros esperando a que nos brinden respuesta, también nosotros hemos sido citados a diligencias ante el Ministerio Público. Entonces, nosotros hemos adjuntado esas citaciones de la Fiscalía, ¿correcto? Los casos, está documentado la cita y la fecha, y son citaciones con antelación a esta convocatoria. Entonces, solamente existe dilación, y eso lo tiene clarísimo la jurisprudencia, cuando no existe justificación y va más allá de las reprogramaciones normadas. En este caso es la primera citación que nos dan para el Pleno. La primera. ¿Cómo en la primera va a haber una dilación? No existe ninguna dilación. Y en esta primera citación, lo que nosotros hemos hecho es solicitar una reprogramación. La primera reprogramación. O sea, en nuestro caso no se puede comparar con la del señor Everard Alarcón, que tiene más de dos años sus investigaciones, y tiene 38 días para las citaciones de él, para el Pleno, ¿no? Permítame, doctor, porque nos gana el tiempo, pero ahora, es un hecho que hoy día van a inhabilitar al señor Martín Vizcarra. Yo sé que ustedes han presentado acciones ante la vía judicial. ¿Cuándo se van a resolver estas? Porque, justamente, referidas acciones judiciales podrían rehabilitar a su patrocinado. Sí, definitivamente. Definitivamente, porque lo que está haciendo el Congreso, y lo que estaría haciendo el Congreso, es decidir en un contexto donde no se le ha dado la oportunidad a mi patrocinado para ejercer derecho de defensa material, ni a su defensa. Entonces, ya nosotros hemos interpuesto las acciones de amparo, esto lo tiene el Poder Judicial, y el día de hoy estamos interponiendo la medida cautelar para que revertir estas decisiones que tenga el órgano congresal, ¿no? Ya desde el día uno de esta investigación, que ha sido aproximadamente un mes, se han cometido todas estas violaciones, y están dando noticia constantemente de estas violaciones, ¿no? Adelantamientos de opinión, no cumplimiento del plazo, no permitir el debido proceso, ¿correcto? Pero estas soluciones que ustedes han presentado, doctor, disculpe, ¿cuándo se resuelven? O sea, teníamos la información de que podía ser esta semana. Tiene su cadencia. Ya nosotros estamos presentando esta cautelar, y esto tiene su cadencia. Puede ser una semana, dos semanas, hay que tener un poco de paciencia también para este tipo de resoluciones. ¿En concreto es una medida cautelar para suspender la inhabilitación? Totalmente. ¿Con los procedimientos? Totalmente, de manera derecha, sí. Para que se declare inconstitucional estas decisiones del Congreso y se restablezcan, digamos, tal cual han estado en su estado anterior. Esto es correcto, que se le permite ejercer los derechos de elección y ser elegido y pueda tomar su cargo como le corresponde al expresidente de la República, ¿no? Muy bien, doctor Ugaz. Muchas gracias por haber dado este tiempo a RPP Noticias. Muy amable. Muy amable. Doctor Ugaz, abogado de Martín Vizcarra. Pati, adelante. Muchísimas gracias, Carlos, por este despacho, por esta entrevista. Y bueno, esa es la posición de la defensa de Martín Vizcarra. Son las 2 y 17 minutos. Gracias. Gracias. Gracias.